...y Dios buscando entre la gente, a ver si alguna de esas te apareces por ahí. Brincar al escenario, buscando encontrarte, mirando como arte el perenio al salir. Seguimos aquí en Tu Casa TV, muy contento de recibir a dos de los integrantes del Pateón Rococó, que están con nosotros aquí en el programa de Manteles Largos, presentando un nuevo material discográfico. Darío, te saludo con mucho gusto. Felipe, gracias por acompañarnos en Tu Casa TV. Platíquenos porque el pasado 24, hace dos días, ya de manera oficial, se puede decir, en descarga para todos los que deseen, 11 temas de este nuevo álbum denominado Infiernos. ¿Por qué pusieron así el disco? De entrada por ahí vamos a comenzar, Darío. La onda es meternos los infiernos no literales, sino más bien alegóricos. Los infiernos que traemos cada uno aquí en nuestras cabecitas y que los desarrollamos de alguna forma, pueden ser infiernos buenos, infiernos malos. Todos tenemos todo. Entonces las canciones apuntaban hacia ahí y es una producción que ya teníamos esperando hace seis años que nos sacamos un disco inédito y que ya este 24 está en plataformas y está en formato físico, que sabemos que ya el formato físico está desapareciendo. Sin embargo, tenemos un arte bien bonito que se va a hacer un disco de colección por lo mismo. Perfecto, qué bueno que lo consideran así. No quiere decir que sea old school, sino presentarle a los fans, al público, el formato físico que había muchos melómanos que lo seguimos disfrutando. Felipe, platícanos un poco del proceso de grabación. Tres productores, casi cinco estudios, seis estudios. Sí, por ahí, yo creo que un poco más, siete estudios. Fue grabado desde hace dos, tres años empezamos a grabarlo. El proceso es largo. Ciudad de México, Guadalajara, una parte se hizo en Los Ángeles. O sea, es un disco muy ecléctico en ese sentido, donde tres productores que ya son nuestros amigos y ya son de casa, un argentino, Álvaro Villagra, la Chiquis Amaro, que es un gran productor. O sea, Jorge sabe más o menos bien cómo quiere. Nos conoce perfectamente y sabe cómo el sonido de Panteón lo tiene muy claro. Muy bien. Y el tercer productor fue Enzo Villaparedes, que estuvo tocando como trompetista de la banda cerca de tres años. Yo sigo a Chiquis en Facebook y algunas veces puso algunas probaditas del proceso de grabación y desde hace un año, y cacho, o sea, ¿qué te das cuenta de lo que es el trabajo para poder que el artista finalmente plasme su obra? Y como ustedes querían, la mezcla quedó bien, la masterización quedó bien, es lo que pretendían de lo que vive hoy Panteón Rococo, Felipe, es por ahí. Sí, sí, yo creo que es difícil porque, bueno, como bien dices, son estudios diferentes, son productores diferentes. Normalmente o antes se grababa en un mismo estudio, las batacas, era la misma bataca, o cambiabas de bataca, la microfonía es la misma. Ahora todo fue un proceso diferente y eso se logra al final en la mezcla y en el master. Claro, claro. Es cuando ya se unifican sonidos de alguna manera. Musicalmente, ¿qué propuesta? ¿Hay evolución? ¿Hay riesgo? ¿Se fueron sobre más o menos lo que Panteón Rococo ha demostrado a la hora de una trayectoria fantástica? ¿Hay nuevos elementos? ¿Qué puedes adelantarnos de eso, Darío? Sí, cada disco es una evolución musical porque nos exigimos y los productores nos exigen cada vez más, ¿no? Se exigen ustedes mismos. Sí, claro. De alguna forma, tanto musical como en la letra, tenemos ciertos crecimientos porque uno mismo va creciendo como persona, ¿no? Son diferentes etapas de la vida. Sí, exactamente. Antes le cantábamos a la novia, ahora le cantamos a nuestros hijos, al rato vamos a cantarle a nuestros nietos. Entonces, así vamos. Probablemente, ¿no? Pero musicalmente, entonces sí es muy, muy enriquecedor el sonido. Están contentos con lo que lograron. Sí, cada proceso es bien diferente y ahora, por ejemplo, a mí me gustó mucho el proceso de, por ejemplo, de este tema de Infiernos, que es el segundo sencillo, donde el productor argentino me dice, ¿te aprendiste la canción, Felipe? Le dije, ¿había que aprendérsela? Dice, perfecto, no vamos a meter un solo acorde, solamente vamos a hacer soniditos y es algo que nunca había hecho, ¿no? Solamente hicimos soniditos chiquititos por ahí, filtros y cosas que realmente eran diferentes en Panteón, ¿no? Siempre normalmente es un piano, un órgano acompañando, ¿no? Siempre hay un crecimiento y un nuevo aprendizaje cuando se plasma un nuevo disco. Seis años para todos los fans de Panteón Rococo esperando nuevas canciones y esta es la oportunidad para ya disfrutarlas. ¿Tienen planificado, Darío o Felipe, presentarlo de manera formal o irán presentando los temas en sus conciertos? Ya los venimos tocando, los sencillos empezaron a salir desde el año pasado, el último ska, Tonantzin, ahora estamos promoviendo Infiernos, estamos viendo escenas del video grabado en Berlín y en Hamburgo. Es lo que les iba a preguntar, ¿dónde fue la filmación ahí está en Europa? ¿Con quién trabajaron? Fíjate que esto es muy curioso, pero decidimos, en lugar de gastarnos una producción muy grande aquí en México, comprar los boletos de avión de los ocho integrantes del grupo e irnos solitos, solitos así a la ciudad. ¿Ustedes mismos grabaron? Nosotros no. Conseguimos a unos cuates ahí. No, a una empresa que se dedica a grabar y que nosotros dudábamos porque se veía súper chavito. Dijimos, neta, este chavito, ¿saca buena foto? Te lleva a suerte. Pero créeme que en realidad solamente es el camarógrafo y nosotros. Sí, sí, sí. No hay luces, no hay catering, no hay maquillaje, nosotros veníamos dirigiendo. Oye, ¿por qué no tomas? Una aquí está padrísima esta toma en el muro. Tomas naturales, luz natural a la González e Iñárritu, luz natural. Y con lluvia natural, ¿eh? Muy bien, creo que el concepto va acorde con lo que están presentando. Exactamente. Y esta es la oportunidad también para descargarlo y disfrutarlo ya en todas las redes también. Sí, claro que sí, ya está listo. Y porque esta dinámica, Felipe, de presentar a los artistas, los músicos, los temas, ha ido también cambiando. Hoy día lo normal es que aquí lo recibimos en el programa. Aquí está el nuevo single, el nuevo sencillo y en tres, cuatro meses vengo a presentar el nuevo. Ahora ustedes lo hacen al revés, como era tradicionalmente. Sí, pues nosotros venimos de esa parte donde primero se hacía un disco completo, era encerrarse un mes en un estudio y terminar todo el proceso y después empezaban a salir los sencillos. Entonces, pues bueno, fue también esa parte, la verdad es que no tenemos mucho tiempo, estamos tocando casi todo el año, entonces los pocos lapsos que a veces tenemos o componemos o descansamos, que también a veces es necesario. Entonces, el proceso ha cambiado y nosotros quisimos sacar este disco como a la vieja escuela. Estamos viendo, las viejas plataformas también están regresando, ¿no? Sí. El vinil, ahora con mucho gusto veo que también el casete está regresando. Entonces, pues nosotros estamos en eso. Me entraba yo de una banda de pura chicas, creo que de allá del norte, que su única presentación es un caseto, tienes que conseguir el caseto. Y ahora, ¿dónde lo pongo? Buscándole a la tía, a la abuelita, oye, presa. Ya arrumbada ahí en el sota. Panteón Rococo presentando nuevo. Además, trajeron regalos para el público. Tenemos un tema de merenglas, que es el que identifica la parte de los regalos, que lo va a hacer sonar nuestra producción. Miren qué bonitas. Ahí está, mira, ahí está Ramón de Englazo. Nos vamos a papachar con las playeras de Panteón Rococo, con parte del arte, de lo que ustedes también... La tipografía y el nombre del sencillo anterior. Son playeras que vamos a obsequiar vía Facebook, de nuestra plataforma en Facebook, para que ustedes se hagan de estas playeras de muy buena calidad. Por cierto, son de la marca rockera, digámoslo así, para que tengan un bonito recuerdo del Panteón Rococo. Comuníquense en Facebook, ¿le ponemos trivia o no? Pues, libre, ¿no? Sí, que nos digan cómo se llama el nuevo álbum. Ya se ha mencionado varias veces. Y por último, preguntarles planes inmediatos, todas las presentaciones que están teniendo. Sí, tenemos... Vamos a Tijuana, que decir, recuerdo, porque no tengo la mano en el calendario. Ciudad Juárez también. Vamos a... Julio, tenemos una gira por Estados Unidos. Muy bien. En diciembre vamos a Francia, vamos a... Al frío, al frío europeo. Sí, está padrísimo. La banda que nos abrió los conciertos en la arena, unos franceses, nos invitaron ahora ellos y vamos a Francia a compartir este escenario. Perfecto, que eso es fantástico. Llevar la música a una banda mexicana, con ese espíritu, también con mucha tradición y con sonidos de nosotros, lo que nos identifica. Y con esta comunión universal que es el ska, con todas sus variantes, porque ustedes han incorporado cualquier cantidad de elementos desde la experimentación, sonidos latinos, percusivos africanos, de todo un poco, en la música de Panteón Rococó, una de las bandas más importantes de la historia del rock nacional, de la música en Hispanoamérica. Muchas gracias, Felipe, por venir al programa. Darío, encantado de saludarlos. Ya lo saben, playeras que están a todo dar para todos ustedes, amigos, a través de Facebook. Digan cómo se llama la más reciente producción discográfica de Panteón Rococó, que ya está en plataformas desde hace dos días. Que les siga yendo muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos en Tu Casa TV. Mensajes y seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!